Leti, ¿qué tú haces? Mira, aquí, leyendo las instrucciones de estas gomitas que me compré hace día, miren. Son calm. Gomis y, miren, esta gomita me la compré yo, porque la verdad lo voy a ser sincera. Después que mi mamá murió, me quedo con mucha ansiedad y muchos nervios. ¿Para qué le voy a decir? A pesar de que mi mamá era una señora mayor, pero la unión que teníamos me dejó un poco como media... con ansiedad y con nervios, miren. Me la compré en Amazon, miren. Estas gomitas tienen hasta magnesio y lo bueno es que son naturales, miren. Yo me como dos después que me desayuno y dos después que como. Pruébenla para que ustedes van a ver qué buenas son estas gomitas para la ansiedad en Amazon. La pueden encontrar. Saben buenas, no tienen problema de nada, pero tienen que comérsela después que comen en la mañana y después que comen en la tarde o en la noche. Les sirve para dormir porque ustedes... Entonces doy dos, cuatro al día. Cuatro gomitas al día se comen. Son muy buenas para el que tiene ansiedad, para el que tiene nervios. No les voy a decir que les van a calmar 100%, pero a mí lo que me gusta es que tienen magnesio y son natural. Así que ya saben. Se las recomiendo al 100 esas gomitas. Vamos a ver las primeras... Ya.